Salgamos a buscar a nuestros jóvenes, a nuestros niños a la escuela, que es donde está el 90 y pico por ciento de los jóvenes que hacen deporte, poder integrarlos, incluirlos y que en programas tan, tan sentidos como el programa Evita estén todos. A mí no me preocupa que vayan los chicos que el papá tiene un Passat o un Audi, que vayan, pero también, y más, quiero que vayan los chicos que están en los barrios a los programas Evita, que es un poco eso de lo que se trata, ¿no? ¿En el área de prevención de adicción está definido quién va a estar al frente, qué equipo? Mario Lizalde ha hecho una tarea que incluso, incluso Eduardo Labrito lo ha ayudado mucho en estos últimos tiempos, y vaya si lo va a ayudar ahora. Educación, prevención de adicción, es un tema que pocos quieren enfrentar, son desafíos. Acompañar al deporte, integrarlo a metas educativas en una increíble demora que tenemos todos en no asumir que el deporte y la educación y las adicciones van de la mano, por eso creo que es un acto inteligente, y renovar mi compromiso. Espero estar a la altura de las circunstancias, sé que son desafíos importantes. También sé que en adicciones y en educación las cosas no se miden a corto plazo, por eso a veces los políticos eligen metas de corto plazo. Acá es una meta de largo plazo, una actitud valiente, se ha decidido enfrentar la educación, no acompañarla, se ha acompañado una gestión en educación de cuatro años que continúa. Todos sabemos que esto es una transición porque también hay que formar nuevos equipos y nueva gente. Gracias. Gracias.